Llegó por todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Hola, estamos muy complacidos de saber que nuestra onda cultural llega a muchos amigos y amigas de América y del mundo. Bienvenidos a otra edición más de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano. Vamos a conocer de algunas aves migratorias que pasan por Costa Rica. Además, descubra si el cáncer en perro se va a otros órganos si se opera el perro. ¿Y cuáles son los beneficios del aceite de oliva? Hoy vamos a darnos cuenta. Bien, sin más preámbulo, iniciamos esta nueva vivencia entre las preguntas, las respuestas y el conocimiento. ¿Cuáles son los órganos que puede donar una persona que ha muerto? ¿Cuáles órganos mueren y cuáles no? Esa pregunta nos la hace el amigo oyente Soán Rodríguez, nos escribe desde el Paraíso, Honduras. Escuchemos la respuesta. Después de la muerte de una persona, todos sus órganos mueren al poco tiempo. Por esto, para poder aprovechar algunos tejidos y órganos de un fallecido, estos deben tomarse cuanto antes para poder conservarlos en ciertas condiciones especiales que permitan usarlos después. Generalmente, se utilizan los órganos de personas que han muerto en un hospital. Cualquier persona entre los 2 y los 70 años cuyo cerebro o corazón haya dejado de funcionar y no exista ninguna posibilidad de devolverle la vida, podría ser un posible donante. Pero no puede ser un donador quien haya padecido cáncer o alguna enfermedad infecciosa porque podría contagiar a la persona que va a recibir la donación. Un fallecido podría donar, por ejemplo, córneas, huesos, cartílagos, el corazón, el páncreas, el hígado, los viñones, los pulmones y el intestino delgado, entre otros. Eso sí, el donante debe haber dejado antes de morir una autorización escrita diciendo que está de acuerdo con la donación y sus parientes cercanos también deben estar de acuerdo. En caso de que el fallecido no haya expresado su voluntad en vida, en muchos países la familia puede autorizar el proceso. Además, antes de hacer el trasplante, los médicos deben hacer exámenes para asegurarse de que, efectivamente, el fallecido estaba en condiciones de ser un donador y de que el donante y el donador sean compatibles para que no se vaya a dar alguna reacción adversa. Es importante que, si una persona tiene la intención de donar sus órganos después de haber fallecido, deje su autorización escrita. Se dice que una donación puede salvar la vida de hasta ocho personas y mejorar la calidad de vida de muchísimas otras más. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Misael Lazo envía un mensaje desde Pérez Celedón, Costa Rica, y dice lo siguiente. Me gustaría que hablen de las aves migratorias que pasan por Costa Rica, en especial del gavilancillo aludo que pasa por Pérez Celedón. Me gustaría que me dijeran de dónde viene el gavilancillo aludo y dónde se reproduce. Oigamos la respuesta. Todos los años pasan por Costa Rica unos 5.000 millones de aves migratorias. La mayoría pasan de noche y por esto solo se ven los gavilanes que vuelan de día y además porque son aves relativamente grandes. Los gavilanes viajan por rutas de migración fijas que solo varían si las condiciones del clima son adversas. Durante su viaje migratorio pasan por Costa Rica aproximadamente durante un mes y medio. Generalmente se pueden ver en el mes de octubre y parte de noviembre. Como los gavilanes no vuelan sobre el agua, todos pasan por el territorio centroamericano. Verlos pasar es algo realmente maravilloso. Se calcula que pasan más de 2 millones de gavilanes durante ese tiempo. Algo que resulta curioso es que estos pájaros no se detienen a comer durante su viaje migratorio. Vuelan de día y descansan de noche. Cuando amanece, aprovechan las corrientes de aire caliente que suben para tomar altura. De esta manera pueden elevarse sin tener que batir mucho sus alas o hacer un gran esfuerzo. Una vez que los gavilanes se elevan, vuelan horizontalmente aprovechando otras corrientes de aire que usan como si fueran autopistas. Entre los gavilanes migratorios que pasan por Costa Rica, uno de los que más se ve es el gavilán aludo por el que usted nos pregunta. Este pájaro se reproduce en el este de los Estados Unidos y el sur de Canadá. Anida al llegar la primavera a las tierras del norte entre abril y agosto. Lo hace después de haber regresado de su viaje de migración. El macho y la hembra hacen el nido juntos con palillos que toman de los bosques. La hembra pone entre uno y cinco huevos. Los pichones tardan entre 28 a 31 días en nacer. Después, cuando nuevamente va a llegar el invierno en las tierras del norte, aproximadamente a finales de septiembre y principios de octubre, vuelven a migrar hacia el sur, pasando por América Central y llegando hasta Brasil y Perú. Vamos a escuchar en nuestra sección musical al cantautor nicaragüense Oto de la Rocha. En su canción plantea un tema social, el peón. ¿Por qué soy del sindicato no me quieren dar trabajo? Y si me consigo alguno, es con el sueldo bien bajo. El que me están ofreciendo me engloba sin compromiso. Para cuando no le sirva despedirme sin preaviso. Esto no puedo aguantar, no puedo ni reclamar. Y aunque me van a joder, muy claro les voy a cantar. Me despiden sin preaviso, me roban las vacaciones. Nunca me dan un permiso al diablo con los patrones. Me despiden sin preaviso, no me dan séptimo día. Me consumo día a día, son el diablo estos patrones. Al diablo con los patrones. Si a la entrada llego tarde, la hora extra sale lisa. Más peor si no llego el lunes, ya me agarran o que eriza. A guinaldo no me dan y ellos ponen sus razones. Ya por último me niegan todas las prestaciones. Esto no puedo aguantar, no puedo ni reclamar. Y aunque me van a joder, muy claro les voy a cantar. Me despiden sin preaviso, me roban las vacaciones. Nunca me dan un permiso al diablo con los patrones. Me despiden sin preaviso, no me dan séptimo día. Me consumo día a día, son el diablo estos patrones. Al diablo con los patrones. Son el diablo estos patrones. Que se mueran los patrones. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. Recuerden que nos pueden escuchar a partir de las 8 de la noche a través del Facebook de Oigamos la Respuesta. Y también estamos con Veamos la Respuesta en la plataforma del YouTube. Desde San Pedro de Poas a la Juela, Costa Rica, la señora Yorleni Isabel Quesada Luna nos envió a nuestro WhatsApp estas preguntas. Tengo una duda sobre la metástasis. He oído decir que si a un perro se le opera de cáncer, éste corre a los órganos por la sangre. ¿Cuál es el proceder de un buen veterinario? Oigamos la respuesta. Queremos empezar contándole que la metástasis ocurre cuando las células del cáncer o cancerígenas llegan o invaden a otras partes y órganos del cuerpo, haciendo que el cáncer se propague. En animales como los perros, esto puede ocurrir antes o después de una cirugía. El tratamiento que recomiendan los veterinarios es hacer un estudio detallado del animal para saber si, por ejemplo, un tumor que puede tener el perro es maligno o no. Sabiendo eso, se decidirá si es necesario operarlo, pero eso también depende de la salud del animal, de la edad, de la raza, entre otros detalles. Si el perro tiene infecciones producidas por el cáncer, es probable que esto sea una señal de que el cáncer está avanzado. Pero también estas infecciones pueden aparecer cuando el tumor apenas está empezando. Por esto, es importante llevar al animal a un consultorio veterinario para que estudie en su caso. Si el cáncer estuviera avanzado, eso no quiere decir que ya no se pueda tratar al perro. Todavía en ese caso se puede tratar el tumor, pero todo dependerá, como le dijimos, de la salud del animal. El cáncer en animales, como los perros, puede darse por la herencia, o sea, un perro tendrá más posibilidades de padecer un cáncer si sus padres o abuelos también sufrieron la enfermedad. Pero también puede deberse a las condiciones de vida del perro. En otras palabras, la forma en que vive. Por ejemplo, si come comida saludable, o más bien, puros sobros o desperdicios. Si pasa muchas horas bajo el sol, o bien, si sufre a menudo de ciertas infecciones que podrían a futuro provocarle un cáncer. La siguiente consulta que nos llega a este espacio de Oigamos la respuesta es del señor Carlos Martínez Díaz. Nos ha llamado por teléfono desde la provincia de Cartago, en Costa Rica, y dice, ¿la serpiente Bejuquilla es un reptil largo? ¿Tiene veneno o no? Escuchemos la respuesta. En Costa Rica existen varias serpientes que se conocen con el nombre de Bejuquillos o Bejuquillas. Estas serpientes no son venenosas. Tienen el cuerpo bastante largo y delgado y pueden ser de diferentes colores. Estas culebras por lo general viven entre los árboles pequeños o arbustos. Se pueden encontrar en México, Centroamérica y en Sudamérica. Una de las serpientes Bejuquillas que más hay en Centroamérica es de color verde y no es venenosa. Pueden medir un poco más de un metro de largo y son tan delgadas que en la parte más gruesa apenas miden como media pulgada de ancho. Su cola es larga y delgada. La usan especialmente para sostenerse mientras alcanzan su presa. La cabeza de esta serpiente Bejuquilla tiene forma puntiaguda. Su boca es grande y se extiende casi a lo largo de toda la cabeza. Según nos han dicho esta clase de Bejuquilla aparece con bastante frecuencia en los cafetales de la provincia de Cartago en Costa Rica. Ahora bien por su color verde esta culebra podría confundirse con la serpiente conocida como Lora que si es una serpiente muy venenosa y que también se puede encontrar en árboles y arbustos. Su tamaño la delgadez y la forma de la cabeza y de los ojos son suficientes para diferenciarlas pues la serpiente Lora tiene una cabeza más grande y ancha y además su cuerpo es más grueso que la de una serpiente Bejuquilla Eso sí si se encuentra una serpiente verde en un árbol lo mejor es no jugársela y no tratar de agarrarla en esos casos lo más conveniente es alejarse y no molestarla además por esto se recomienda fijarse muy bien donde se ponen las manos cuando se camina en el bosque o mirar las ramas de un árbol o arbusto si se va a meter la mano. Nos sentimos complacidos de acompañarles todos los días de lunes a sábado con este espacio de Oigamos la Respuesta Quiero saber quién fue el guerrero Tzilacaxin Pregunta que nos ha hecho un amigo oyente nos escribe desde San José en Costa Rica y esta es la respuesta Tzilacaxin es el nombre de un guerrero del pueblo de los mexicas que combatió contra los españoles en tiempos de la conquista hace más de 500 años gracias a antiguos escritos se sabe que Tzilacaxin participó en muchas batallas contra los españoles quienes tuvieron que huir en varias oportunidades atemorizados por este valeroso guerrero Tzilacaxin era muy hábil usando las armas y lanzando piedras y otros objetos también era conocido por su habilidad para disfrazarse y atacar a sus enemigos por sorpresa se le describía como un hombre grande musculoso fuerte y muy valiente al que no solamente temían los españoles sino también los propios indígenas Tzilacaxin se considera un héroe para los mexicanos por haber combatido en la defensa de la ciudad indígena de Tenochtitlán que finalmente cayó ante los españoles al mando del español Hernán Cortés en agosto de 1521 no se sabe qué pasó con el valeroso guerrero pero muchos prefieren pensar que su indomable espíritu nunca fue conquistado caminando libres sintiendo el viento sonriéndole a la vida Sin Maquillaje es la canción que vamos a escuchar con la talentosa Magna Angélica de Guatemala y aquí está para ustedes sin Maquillaje voy cargando algún dolor pero también mi voz es mi victoria cantando libre sonribo al tiempo y bailo al escuchar mi propio ritmo cantando libre sonribo al tiempo y amo y amo lo que soy es mi momento Nananananana Sin maquillaje voy, sin querer complacer Más que a mi propia voz, cantando al viento Sin maquillaje voy, con ganas de vivir Disfruto el viaje igual que el destino Cantando libre, sonrío al tiempo Y bailo al escuchar mi propio ritmo Cantando libre, sonrío al tiempo Y amo lo que soy, es mi momento La, 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 la Na, 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 na Si va, que ya, que en el que paje voy Cantando libre, sonrío al tiempo Y bailo al escuchar mi propio ritmo Cantando libre, sonrío al tiempo Y amo lo que soy, es mi momento Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Cantando libre, sonrío al tiempo Y bailo al escuchar mi propio ritmo Cantando libre, sonrío al tiempo Y amo lo que soy, es mi momento También puede contactarnos a través De un mensaje de whatsapp al teléfono Código de área 506 Número 84 85 54 53 Continuamos en Oigamos la respuesta Muchas gracias por la atención que nos Prestan y gracias a este medio de Comunicación que nos permite Comunicarnos con ustedes El señor Rommel Araya Martínez Nos envía un whatsapp desde San José, Costa Rica, con esta Consulta Quiero saber de un animal llamado Cunga, de quien se dice es el Primer animal híbrido conocido Criado por humanos Oigamos la respuesta Primero que todo queremos explicarle Que un híbrido es un animal que Resulta del cruce de dos especies Diferentes Hace como 4.500 años Existió un animal llamado Cunga Que era muy apreciado por los Sumerios Un pueblo que habitó en Oriente En la región llamada Mesopotamia Estos animales eran híbridos O cruces entre una burra doméstica Y un asno salvaje De esa región de Oriente Que era muy difícil de domesticar Los Cungas eran animales muy fuertes Y muy apreciados en esas remotas Épocas porque servían para jalar pesados carruajes de guerra Así como también materiales y toda clase de mercadería Hace poco se descubrieron en ese lugar de Oriente Varios esqueletos de animales que parecían ser de caballos O burros Pero más grandes Después de analizar muy bien esos restos Los científicos comprobaron que eran de los famosos Cungas De los que sólo se sabía porque aparecían en pinturas y mosaicos antiguos Los Cungas Los Cungas también se mencionaban en las antiguas tablillas de arcilla Donde los sumerios escribían acerca de todas sus actividades Entre ellas la compra y venta de animales Algo que llamó la atención de los científicos es que Según parece Los antiguos sumerios se encargaron de crear estos híbridos Para obtener las mejores características de cada especie Se puede decir entonces Que los sumerios fueron los primeros ingenieros en genética de la historia Todos los días los esperamos en el Facebook De Oigamos la Respuesta A las 8 de la noche hora de Costa Rica Quiero saber acerca de los beneficios del aceite de oliva En especial para proteger el cerebro y el corazón Pregunta de un amigo oyente nos escribe desde Panamá Escuchemos la respuesta El aceite de oliva es uno de los mejores alimentos para nuestro organismo Este aceite se saca de la oliva o aceituna que produce el árbol de olivo Esos árboles de olivo se cultivan en la zona del Mediterráneo, en Europa En los últimos años se han hecho muchos estudios del aceite de oliva Y han descubierto que tiene muchas propiedades Por ejemplo, combate el colesterol malo y tiene propiedades antiinflamatorias Protege contra ataques y otras enfermedades del corazón Y el endurecimiento de las venas y arterias También evita, hasta cierto punto, el envejecimiento de la piel Los daños en el intestino, en el estómago y en el hígado El aceite de oliva disminuye el estreñimiento Ayuda al crecimiento de los huesos y al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso También dicen que ayuda a conservar la memoria en las personas mayores Ya llegó tu enamorado al que nunca correspondes Ya llegó hasta la ventana, desde donde tú lo escuchas Pero donde tú te escondes, ya no sé ni qué decirte Ya ni tengo que cantarte, yo quisiera maldecirte Pero ya estoy convencido que nací para adorarte Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya llegó tu enamorado, el que te interrumpe el sueño Ese pobre desgraciado que anda siempre desvelado Porque quieres ser tu dueño, alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones, yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro que te gustan mis canciones Ay, 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 la suerte me está fallando Ay, 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 corazón, la vida me estás cambiando Ya se va tu enamorado, ya se va de tu ventana Ya ni debo despedirme, porque sé que aunque no quiera Voy a regresar mañana, mientras la pasión me dure Y tu voluntad me aguante No habrá noche de tu vida Que no vengan mis mariachis Compartimos en el final de este espacio Una frase del expresidente norteamericano Abraham Lincoln que dice La posibilidad de perder en la lucha No debe disuadirnos de apoyar una causa Que creemos que es justa Programa D, Control 10 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa, oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano Número 2225-ریlimited Since you know ¡Suscríbete al canal! Es un exp rapidly